¡Buenas gente! He tardado más de lo que me hubiese gustado, pero al final os voy a traer mi opinión sobre el episodio 9 de Star Wars. Digo lo mismo que dije en el momento de reseñar capítulo a capítulo del Mandaloriano. No soy un experto en Star Wars. Del universo expandido me he leído 3 o 4 libros, cómics ninguno, series de animación, me he visto la primera temporada de Rebel, si me he visto la primera de Clone Wars, estoy intentando poner remedio a eso. Las películas sí las he visto todas, varias veces, pero no me considero un fan a ultranza. Hay otros universos que igual me llaman más de lo que es Star Wars, me puede llamar más, estoy esperando la serie de las redes del tiempo con una gana locas, porque soy muy de fantasía medieval, ¿vale? Y Star Wars digamos que viene a ser algo similar, pero en el espacio. Entonces, episodio 9. El episodio 9, la idea es que nos viene a cerrar la saga Skywalker, las 9 películas, aunque más la trilogía última, la trilogía llamada de Disney. Os digo esto porque me voy a poner con algunas cositas de la película, no voy a hacer un recap, no voy a mencionar escena a escena, porque no, porque no va de esto este vídeo, este vídeo es un vídeo de opinión, de un poquito hablar por encima de la película y contaros pues lo que me ha parecido a mí. Sé que voy tarde, ¿vale? Lo sé. Vi la película el sábado antes de Reyes y subo el vídeo pues una semana después para que me dé tiempo a asimilar un poquito lo que he visto, a ver si mis impresiones iniciales al salir del cine pues se asentan y acaban confirmándose, a escuchar algún podcast hablando de la película para ver gente que esté a favor, gente que esté en contra, contrastar un poquito opiniones para seguir madurando más la mía y luego ya pues disfrutar de siguientes visionados pues cuando pueda. Me ha gustado, me ha gustado mucho la película y aviso que voy a ir sin spoilers y probablemente me vaya con spoilers pero avisaré. Me ha gustado mucho, a mí Star Wars Episodio 9 es una película que me ha encantado. Al terminar en el cine mi mujer que la tenía al lado me preguntó qué tal y le dije espérate un momento que lo estoy asimilando por el nivel de emoción que tenía en ese punto. Es una película tremendamente emocional, muchísimo. Dispara a la patata de los que hemos disfrutado de las películas, yo creo que lo hace con bala y lo hace con tino. Pero lo hace sobre todo hacia aquellos que íbamos al cine, entendemos la saga Star Wars como una saga de aventuras en el espacio, con el tema de las mitologías estallides y tal, pero que no son cosas escritas en piedra para nosotros. Con lo que algunas decisiones que se toman durante la película, que son muy discutibles, tragas con ella y pa'lante. Yo iba a ver una buena peli de palomitas que está ambientada en Star Wars. Star Wars, las buenas, 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 para mí, son la trilogía clásica. Luego, hubo otra trilogía que a mí me gustó y ha habido esta trilogía que a mí me ha gustado. Están conectadas entre ellas y en algunos puntos llegan incluso a contradecirse, que igual por aquí vienen los problemas mayoritarios de la crítica, desde mi punto de vista. Entonces, episodio 9, sí o no, sí. Es un sí rotundísimo. Es un sí, ¿por qué? Es un sí, primero, por los personajes. A mí me parece que el nivel no solo de actuación de muchos de estos personajes, había dudas con John Boyega, por ejemplo, o con Adam Driver, o con Daisy Ridley. O sea, son una serie de actores que estuvieron un poco criticados en su momento, especialmente Adam Driver, y que en esta última película yo creo que no tienen nada en que envidiar a otras grandes estrellas que han pasado por la sala y se hacen con los papeles de forma espectacular. Especialmente para mí, Adam Driver. Adam Driver y los dos, el eje, y Daisy Ridley, están que se salen los dos. Creo que hacen un papel muy bueno. Su historia me da la sensación de que es la que queda más cerrada, la de ellos dos, la de la conexión, la fuerza que estaban teniendo. Me da la sensación de que es lo que ha quedado mejor. Luego los demás personajes que salen, pues no deja de ser la peli, al ser el cierre y ser JJ Abrams el que la dirige, un fanservice puro y duro. Y a mí el fanservice me mola, y me mola mucho. Ver a Lando, ver a Leia, la despedida que se hace de Leia a la parque de la actriz, ver a otros personajes como Luke, ver a Chewaka, ver a C3PO, ver a R2-D2... Todos tienen su momentito, los grandes de la saga que siguen quedando, y mola. Mola, mola mucho porque te da la sensación de despedida y de que se acaba de cerrar algo y que lo que venga a partir de ahora igual siguen con Rey en su momento o ya veremos. Pero da la sensación de que ya hay un algo cerrado. Hasta aquí y luego de aquí para adelante ya será otra cosa. Entonces, el argumento, el argumento. Yo entiendo, y visto en perspectiva y analizándolo y tal, que tiene más agujero que un queso gruller. Que en algún momento se cagan en el canon de la saga e incluso te pueden llegar a destrozar el visionado de algún episodio anterior. Yo lo entiendo, yo lo entiendo que haya gente que esto le pueda pasar. No es mi caso, por suerte. No es mi caso por suerte porque me senté a ver la película y a disfrutar de esta película. Sin tener que preguntarme demasiado, sin tener que relacionar. Simplemente eran personajes que ya conocía, viviendo una aventura consecutiva de las anteriores, pero sin querer hacer sangre. Porque si quieres hacer sangre, puedes hacer sangre. Entonces, creo que el problema con esta película es el nivel crítico que tengas. Si tienes un nivel crítico muy alto, la vas a reventar por todos lados. O incluso las expectativas. Yo iba con expectativas altas y me las superó. Pero conozco gente que no. Hay un amigo mío, que lo visteis en el canal, que ha visto las tres, el episodio 7 y 8 le han gustado y el 9 no. Y allí es donde yo me pregunto en qué puede haber fallado la película. Y la verdad es que no lo sé. No sé en qué puede haber fallado para contentar a los fans, como el que son más hardcore que yo. Igual entramos ya en temas spoilers. ¿Vale? Aviso. Me meto en spoilers. ¿Sí? ¿Seguís ahí? Vosotros mismos. Palpatine. Creo que el principal problema de la película para los fans, fans, fans es Palpatine. Y mola mucho cuando aparece. Y mola mucho cosas que hace. Pero el que siga vivo ya les destroza algo por dentro. Yo hablándolo con este amigo mío, ver que lo que pasaba con Darth Vader, su redención y tal, y que este hombre siga vivo, se le carga la trilogía clásica. A mí no. Vale. Pues depende de punto de vista. Probablemente yo sea menos crítico, sea trago con más cosas que los que la han criticado más. Tengo esa suerte o esa desgracia. Y cuando es muy difícil cambiar un producto, no me guste. Lo habréis notado aquí en el canal. Pero es que el caso del episodio 9, a mí es que me ha encantado. Ha habido 3, 4, 5 momentos de la película en los que estaba con la piel de gallina, con los ojos llorosos. Y no me pasaba solo a mí. A mi mujer al lado le pasaba, pero en cambio al otro lado tenía un señor que no conocía. Y en el momento, beso ya, el hombre se vino abajo y le dijo, anda, toma por culo. Ese, entiendo. Yo no entendía a él. Pero me pongo más en la piel de mi mujer en cuanto a la forma de ver Star Wars. Los actores muy bien. Otra cosa que me ha gustado muchísimo, 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 y creo que es en gran parte culpable de que me haya gustado tanto la película, es la banda sonora. La banda sonora de John Williams. Y no solo porque reutiliza temas clásicos con alguna orquestación nueva o alguna cosa distinta, sino que la banda sonora hecha para esta trilogía ya la hemos interiorizado, al menos en mi caso he visto ya tantas veces el episodio 7 y 8, que he interiorizado la banda sonora y disfruto mucho el tema de Rayo o de cualquier tema de los nuevos. Y metidos en una película con un ritmo tremendo como tiene esta, de verdad, es algo increíble. Sobre todo yo creo que el primer tercio de película es un locurón. Para algunos es excesivo, puede ser. Que te distrae de los agujeros de grillón, de grillón, de guión también, pero disfrutas. Es una peli palomitera a más no poder, con unos efectos especiales de la hostia, fanservice. Y que tienes Yadis, tienes Hable en láser, Ray está estupenda, que hay los renes increíbles. Y los demás pues están realmente muy bien. Los homenajes a Leia a mí me parecen sublimes. El humor está puesto sin pasarse, no como en el capítulo anterior. E incluso hay alguna pullita al capítulo anterior. Que esto daría para un vídeo. Daría para un vídeo la relación episodios 7, 8 y 9 y del director del 8 con el de los otros dos. Porque tocó cositas que Abrams le molestó y en esta película lanza dos, tres pullas gordas casi directamente al espectador. Como el momento en el que coge el sable láser que tira a Ray, lo recoge y dice hay que respetar. Esos son hostias importantes que puede que te chirrien, puede que te saquen. A mí este momento la verdad es que me dije igual, tampoco era necesario. Pero bueno, tiras para adelante son dos horas y media, dos horas y veinte de puro disfrute. De acción, de aventura, de locurón de un lap a otro. A veces sin explicación, es cierto. Y de ver especialmente a Ray y a Driver y a Kyle Ren en todo su esplendor. Que creo que es para mí lo que sustenta la película, lo que sustenta la trilogía. Que hay cosas que no son necesarias, como que Ray sea una Palpatine. Pues vale. Pues vale. Que el tema de los padres, vale. Que Palpatine vuelva. Que Snowden sea un clon que se van por allí más. Que el final sea cargarse otra vez una mierda. Que toda la flota de Palpatine es para verla, pero lo mal pensada que está es para darle dos hostias. Porque a ver, una flota que sale del suelo, que está en un sitio de a tomar por culo, que nadie sabe ni que está allí. ¿Para qué la escondes tanto, tío? Es que no hace falta que la ponga bajo el suelo. Constrúyela fuera y no tendrás problemas. Que solo haya una antena repetidora de la señal. A ver, señores, que solo una de las naves tenga las coordenadas para salir del planeta. A ver, que son destructores imperiales de la hostia, con cañones capaces de destruir mundos. Ponles allí las coordenadas. Que sí, que hay muchas, muchas, muchas cosas de estas que tienes que tragar. El tema de la daga... Que sí, que sí, que es verdad. Pero a mí la película me lo ha hecho pasar muy, 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 muy bien. No le pongo un 10, ¿por qué no? Pero para mí está a la altura de lo que puedo estar el 7, sin ningún tipo de problema. Y yo el 7 lo disfruté muchísimo. Pondría por debajo el 8. Pondría por debajo alguno de la trilogía clásica, no diré cuál. Y pondría por debajo el episodio 1 y 2. Pero para mí está a la altura de los grandes momentos de la clásica. Del episodio 3, que me gustó muchísimo. Y ahora ya me podéis decir que no tengo ni puta idea. Pero tenía que decirlo, tenía que dar mi opinión. Y es la mía. Que como los culos, cada uno tiene el suyo. No sé, no sé. De verdad, si no os ha gustado la peli, me gustaría ver más argumentos, ver más cosillas. El insulto por el insulto, ¿no? ¿Para qué? De verdad, no es necesario. Si queréis insultarme, lo podéis hacer. Pero que de verdad que no es necesario. Dejadme en comentarios aquí debajo. ¿Qué os ha parecido a vosotros la película? Esto, ya digo, no iba a ser una reseña. Iba a ser un soltar. A ver qué siento, qué he notado yo, qué me ha gustado a mí de la película, qué no me ha gustado. Y en general me ha gustado muchísimo más de lo que no me ha gustado. Y para mí es una peli sobresaliente de ir al cine a verla y disfrutar y dejarse llevar. Ya está. Hasta aquí mi opinión. No quiero alargarla demasiado porque, ya digo, esto no es un recad. No es una reseña como las que hago de las pelis de Marvel o tal. No. Es con el corazón en la mano deciros qué me ha parecido, cuál ha sido mi experiencia tras un visionado de la película. Ya la volveré a traer, ya haremos un análisis en profundidad. Tardaré tiempo, lo sé, porque quiero verla más veces, quiero madurarla más. Pero esta es mi opinión y aquí la tenéis. Y ya está. Dentro de nada más cositas. Análisis, sorteos, series. Estoy viendo Drácula, que voy a tardar nada y menos en traerla al canal. Que también la han dado por todos lados. Ya veremos cómo es mi opinión. Llevo dos capítulos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que no me quiero alargar más. Y quiero sobre todo vuestros comentarios para ver qué feedback tenéis, qué opinión os ha tenido a vosotros en la película. Yo ya os digo, para mí es un pulgar arriba muy muy grande. Un sobresaliente sin ningún tipo de duda. Incluso con los errores que objetivamente le veo. Pero me pesan mucho menos que las cosas buenas. Y ya está, ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, que la fuerza os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!